En este tutorial vamos a ver cómo editamos el juego Memoriza con imágenes animadas. Para ello recordemos que vamos a la red educativa digital Descartes en su apartado de plantillas en esta dirección. Una vez abramos la página de las plantillas nos vamos a la sección de juegos que es el que aparece acá y al final de esa sección vamos a encontrar la plantilla del juego Memoriza imágenes animadas. Recordamos que estos tres primeros iconos el de visualización de la plantilla, el PDF que indica cómo editarla y este sí comprimido, se utilizan para trabajo en local o para subir un juego o una plantilla a un servidor o a un sitio web. Aquí la edición es diferente. Hemos subido un archivo opcional para épocas de pandemia, cuya edición es muy sencilla y que se puede enviar vía correo o vía WhatsApp a nuestros amigos, nuestros estudiantes como una actividad lúdica. Entonces vamos a ver cómo se edita únicamente esto. Ya para el caso de una plantilla completa lo invitamos a que recorran al PDF. Muy bien, una vez hacemos clic acá, descargamos el archivo que vamos a editar, el cual ya tenemos en esta parte, es este. Este archivo lo editamos a través de un editor de textos planos como es el blog de notas o como el notepad++ que es el que hemos venido utilizando. Al abrirlo nos encontramos con estos códigos y nos vamos al final. Al final nos vamos a encontrar con dos scripts. Un script que nos indica el número de imágenes que vamos a usar, que deben ser mayores que 7, o sea 8, de 8 en adelante. Aquí hemos puesto 14 y para un máximo de 20. Aquí hemos utilizado las 14 imágenes como se trata de no utilizar elementos adicionales al archivo que vamos a enviar. Entonces usamos enlaces. Estos son enlaces a imágenes GIF o a imágenes animadas. Esas imágenes animadas tienen que ser de un tamaño máximo de 160 por 160. Pero veamos cómo funciona el puzzle. Aquí está. Inicialmente debemos barajarlo. Vamos a cerrar acá. Y nos aparecen las imágenes animadas. En este caso son unos esqueletos. En fin. Aquí lo importante es que se trata de enlaces que sean confiables, que ustedes hayan buscado en la red. Una manera de buscarlos, por ejemplo, puede ser así. Animate GIF. En inglés pues hay una mayor información. Y ponemos el tamaño del GIF. Habíamos dicho que es máximo de 160 por 160. A veces es más fácil encontrarlo de este tamaño. 150 por 150. Por ejemplo, yo aquí he encontrado este tipo de avatars. Si son de 150 por 150, simplemente le decimos copiar dirección de la imagen y venimos acá y lo pegamos. Por ejemplo, lo va a pegar acá. Ahí lo pegamos. Y le decimos guardar y seguimos copiando los enlaces a los GIF animados. Es así de sencillo. De esa manera hemos creado, por ejemplo, un juego memoriza imágenes animadas para trenes, otro para avatars, para banderas, para Disney, para esqueletos. Por ejemplo, para el caso de Disney, voy a bajar. Ahora, hemos copiado estos enlaces. Miremos cómo funcionan los otros juegos memoriza con esqueletos, por ejemplo. Todos son de esqueletos que hemos seleccionado de la red. Muy bien. O este de Disney. Aquí está cargando. Barajamos. Bueno, este es un enlace que no funciona, entonces debemos cambiarlo. Aquí sí. Entonces aquí hay que prestar mucha atención a los enlaces. Una manera sencilla, por ejemplo, en esto de Disney, es verificar la dirección en nuestro navegador. Vamos a ir al navegador, acá, y copiamos ese enlace. Ese funciona perfectamente. Entonces es una forma de corregirlo. Muy bien. Aquí tenemos el creado con avatars. Vamos a barajar. O sea, me queda de 150% en cuenta. Esta franja sí lo indica, pero igual el juego funciona y no se ve en su diseño tan mal. Bueno, en fin, es así de simple. Lo único que tenemos que hacer es cambiar acá el número de imágenes y los enlaces. Eso es todo. A continuación vamos a ver un video de cómo descargar este archivo en dispositivos que utilizan sistema operativo iOS. Hasta pronto. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.